Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Estos son los primeros jugadores que se irían del Toluca FC. Al Toluca FC se le terminó el torneo un semestre más sin ser campeón, pero aunque la liguilla se encuentra en fase de semifinales, ya comienzan a sonar los primeros movimientos en la plantilla. En el último capítulo del Conversatorio Diablo, Juan Carlos Cartagena y Brie Fernández adelantaron quiénes serán los próximos refuerzos de los Diablos. Los tres primeros jugadores que serán cortados del primer equipo son mexicanos. Se trata de Jesús Piñuelas, que fichó con los Diablos desde la apertura 2023. Adrián Mora, que debutó en el primer equipo en 2019, y el llegado de Pachuca, Mauricio Issaiz. Esta situación es la misma que atraviesa Fernando Piñuelas y Adrián Mora, quienes no serán contemplados por el director técnico de los choriceros. Y ya fueron informados de que pueden ir buscando un nuevo equipo para la próxima campaña. Este semestre, Mauricio Issaiz vio actividad únicamente en dos partidos de la Conca Champions, en donde incluso consiguió un gol en Liga MX. Por lo contrario, acumuló apenas 136 minutos en cinco partidos, comiendo banca el resto de la campaña. Por su parte, Piñuelas y Mora fueron prácticamente relegados a la Sub-23, en donde vieron la mayor cantidad de minutos. Por otro lado, indirecta a la directiva, Maxi Araujo deja palo por salida de Leo Fernández. Después de un mal torneo, el año pasado, Maxi Araujo volvió a recuperar el nivel que maravilló a Marcelo Bielsa para convocarlo a la selección de Uruguay. Por lo cual, nuevamente han vuelto a surgir los rumores sobre una posible salida del Toluca. Este mismo verano, Araujo sabe que la Copa América es una gran vitrina para poder mostrarse este verano. Pero esto no será una realidad de no haber sido por la gran ayuda que ha recibido de Marcelo Bielsa, revelando en una entrevista para Minuto 1 que el estratega argentino le cambió la forma de feir el fútbol. El jugador de los Diablos Rojos mencionó que uno de los aspectos que ha mejorado bajo la dirección de Bielsa es el mano a mano, ya que antes de conocerlo, trataba de ir siempre por fuera para aprovechar la potencia, pero con Marcelo ha trabajado diferentes escenarios. Entre las cosas que me enseñó Marcelo fue el explotar el mano a mano. Eso lo empecé a explotar con el proceso de Marcelo, porque yo antes encaraba, pero iba más para afuera, para tratar de aprovechar la potencia y terminar con un centro. Pero con él trabajamos otras cosas y me perfeccionó en el mano a mano. Por su parte, recordó a su ex compañero, Leo Fernández, quien salió por la puerta de atrás. Sin embargo, Araujo lo recuerda con gran cariño, mencionando que fue de gran ayuda cuando llegó al infierno. Además lanzó un recadito para aquellos que dudan de él, dejando en claro que calidad es lo que les sobra. Todos saben la calidad que tiene Leo, y la verdad que más que decir que se habla de que se lo extraña mucho, en lo personal me ayudó mucho, a algunos les sorprende su nivel, a mí no. Por último, las dos saltas que tendría Toluca para la pretemporada. Con vistas a la reanudación de las actividades en el centro de entrenamiento, Renato Paiva ya fue notificado de que contará con dos caras nuevas en el grupo de futbolistas que comenzarán las prácticas rumbo al próximo campeonato. La primera será la de Jorge Rodríguez, lateral izquierdo de 22 años, que estuvo seguido en Ecaxa el último año completo y regresará a Toluca, club dueño de su pase. En los rayos tuvo bastante continuidad y disputó 25 encuentros, con 1.560 minutos recibidos en campo. La segunda alta será la de Brian Zamudio, delantero extremo de 28 años, que finalizó su préstamo también en Ecaxa, tras jugar allí los últimos dos semestres. En el equipo rojo y blanco sumó 25 presentaciones, con 809 minutos en cancha, aportando 4 goles y una asistencia. Si bien aún no fue comunicado oficialmente, Ecaxa sí lo hizo con Zamudio y Rodríguez. Otro de los futbolistas que por contrato deberá de regresar a mitad de año será Leonardo Fernández, cuya sesión expira en algunas semanas, aunque Peñarol ya negocia para renovar su préstamo. La pretemporada de los Diablos Rojos en Toluca comenzará el próximo lunes 3 de junio, donde ya contará con tres bajas confirmadas, además de otros dos jugadores en la cuerda floja y las dos altas mencionadas que conversarán con Renato para definir su futuro en el club o fuera del mismo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.